ecuaciones con radicales hay dos tipos, vamos a hacer primero los facilita que es cuando solo hay un radical por ejemplo esta eso es deja la raíz en un término y todo lo demás en el otro y el lo eleva los dos al cuadrado producto notable y ahora esto lo paso aquí y me queda esto es que lo paso aquí pero lo escribo aquí bueno hago la ecuación de segundo grado que estoy mayor ya yo voy a usar la calculadora da 4 y 1 así es en las ecuaciones con radicales siempre hay que comprobar siempre hay que comprobar la solución x igual a 4 x igual a 1 si x igual a 4 me queda 2 más raíz de 4 que sería 2 más 2 es 4 igual a x que es 4 entonces 4 me vale como solución 1 pues no me vale como solución porque me queda raíz de 1 2 más raíz de 1 es 2 más 1 que es 3 y aquí me queda 1 así que esta no me vale como solución vale y ahora vamos a hacer la que a ti no te gusta o si te gusta la que tiene 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 6 7 7 8 8 9 8 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 ¿Tienes play? ¿Tienes móvil? Para triangular GPS, por ejemplo. Usa intensamente la trigonometría. Sirve para todo. Los que más trabajo se piden, lo que digo el tío, para 2020, lo que más va a aumentar son las carreras técnicas, que hacen falta matemáticas. Tú puedes creer que no, pero está en todos lados. Otra cosa es que tú tenías que digas, no, esto no es lo mío. Pero pierdes tú la oportunidad, es como el que dice, es que el deporte no es lo mío. Pues nada, tú mismo, tú te lo pierdes. Es que el deporte no es lo tuyo, hay un montón de deportes, algunos te gustará, tienes que hacer algo con el cuerpo, es mejor para ti. Vas hasta más sano, vas hasta mejor, pero... O es más o menos lo mismo. Pues matemática, no, como yo que sé. Como el móvil, que te hace falta y aprendes a usarlo. No porque a lo mejor te guste, sino porque es práctico cuando en WhatsApp ya está. No, pues la madre de mi pareja le ha enseñado a usar el WhatsApp y lo usa porque es práctico. En vez de escribir, pues le cuesta lo que hace, graba mensajes de vos y ya está. Pero no, pero ¿qué pasa? Que está bien, lo usa porque le viene bien, las matemáticas más o menos lo mismo. Y además que son divertidas. Hombre, yo me lo paso bien. Seré un friki de las matemáticas. ¿Tú qué? ¿Qué toca hoy? Matemáticas y loguras. Ya, ya, pero ¿de matemáticas? ¿Esto? ¿Eso qué es? La raíz cuadrada de un minuto. ¿Qué tengo que explicar? ¿La raíz cuadrada? No sé. ¿Seguro que sabes? Sí, la raíz cuadrada de la cuarentena es de siete. No, 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 no. Eso no, no, no. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, cinco, cinco! A ver si te hago la rima. ¿Y esto? Ah, mira, no viene. A punto de nada. Hazlo corriendo eso, venga. Y luego te voy a explicar otra cosa más. Avanza. Bueno, lo que tú me dices. No, elevo los dos miembros al cuadrado. ¿Ok? Aquí, como hay dos raíces, no puedo dejar una en un sitio y el otro sin raíces. Hay dos. Elevo al cuadrado y esto me queda. Fíjate. Esto al cuadrado. Más esto al cuadrado. Menos el doble de esto por esto. Ahí se me va a quedar la raíz. Pero bueno. Voy a poner el uno para que se sepa. De dónde sale. Del producto notable. Y aquí me queda. Ocho menos dos X. Pues mira, ya me he quitado una raíz en medio. ¿Vale? Y ahora me quito la otra. Esto lo dejo igual. Y esto lo dejo aquí. El menos este, como no pasa al otro miembro, es más. Y ahora opero esto. Y vuelvo a hacer el truco de antes. Cuadrado del primero. Más cuadrado del segundo. Menos el doble del primero por el segundo. Igual. Y ahora, ojo cuidado. Esto es el dos al cuadrado. Cuatro. Y esto al cuadrado. Y queda 25X cuadrado. Pasando esto para acá. Menos 12, menos 40. X. Y ya que sea lo que Dios quiera. Hay raíz, raíz, raíz. Dos y dos partidos de 25. Y habría que comprobarla también. Lo que pasa es que yo estoy mayor ya. Y te dejo a ti que la compre. ¿Vale? Y ya que sea lo 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 que sea lo